Hola, soy Kiana Palacios. Nací en Mission Viejo, California. Mi jugador favorito es Ronaldinho. ¿Qué? Mi momento favorito en fútbol creo que es cuando gané la Copa de la Reina en España. Pero también el doblete de cuando jugamos contra Chile. Mi comida favorita es pizza. Mi mascota preferida es un perro. Salado, dulce, me gusta más el dulce. Mi género favorita en música es Hip Hop y Rap. Mi artista favorita ahorita es Kendrick Lamar. Eh, hold on, let me think. ¿Qué película favorita? Mi película favorita es Kicking and Screaming porque es muy chistoso. Mi lugar favorito para ir a vacaciones es Hawaii. Mi apodo es Key, pero ahorita todos me están llamando Super Key. Mi deporte favorito después de fútbol creo que es Tennis. Me encantaron bailar y me gusta bailar. Los jugadores que quería cambiar camiseta es Rolandinho y Messi. Mi serie favorita es American Horror Story. Me gusta pintar, pero no estoy bien. Mi talento que nadie conoce es que puedo jugar el ukulele. Pero un poco. Mi hobby favorito es... Ahorita me está gustando leer. Pero me gusta ir a la playa y nadar y todo eso. Un sueño en mi vida es ir a un mundial. Mi personalidad en una palabra es perseverante. ¿Así se dice? Sí. Algo gracioso que me pasó en el partido es cuando alguna vez pisé el balón y luego me caí yo sola. El papel de mi familia es que siempre me están apoyando. Perfect. ¡Suscríbete al canal!